Por otro lado, tenemos también el tema del famoso VAR, del video assistant referee, que ha causado más problemas, más confusiones, más complicaciones, que aclarar mucho de lo que queríamos ver en este tipo de sistemas, ahora ya de video en el arbitraje. Creo que no se va a usar en la Copa Oro, no tendrá en la federación ninguna selección nacional que esperara que le digan algo en respecto a alguna jugada que se usara dentro del área, cuando caigan goles en posiciones de fuera de juego, en tarjetas rojas, así es que los árbitros tendrán la libertad de poder dirigir. Creo y sigo insistiendo que lo que se vio en el último torneo de la FIFA, en la Copa Confederaciones, nada tiene que ver con lo que queremos del VAR. El VAR son para las injusticias arbitrales, para algo que sucede extraordinario en contra de un equipo, no para lo que sucede cotidianamente en 90 minutos en el 105 por 68. Así es que vamos a esperar, ojalá los árbitros que estén en este torneo de Estados Unidos, la Copa Oro, no estén con la presión, pensando en que si les van a dar o no el famoso video para tener decisiones dentro del torneo de juego. Que se apliquen, que saquen las reglas de juego, la preparación la tienen, y vamos a ver si México es capaz de poder ganar esta Copa Oro, que creo que la tendrán la obligación por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con la selección nacional del señor Osorio. Así es que vamos a esperar, ya el próximo domingo estaremos festejando, celebrando nuevamente el fútbol con la selección nacional. No sé si A, B, C, ya no entiendo qué tipo de selección nacional fue a la Copa de Oro. Gracias. 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 Gracias.